No, no les estoy obligando a nadie de vosotros si no sois creyentes a creer en Dios, para nada. Hay personas que tienen sus decisiones y mi decisión siempre ha sido que Dios es parte de mi vida. Eso ya lo sé. Y por eso os quiero decir feliz navidad. Y por eso os quiero decir feliz navidad. Y vosotros me habéis enviado un video. Y ese video es, según he visto el título, es Amén. Es de los Montaner. Y nada, yo quería reaccionar a ese video para daros un regalo de mi parte. Porque nunca he reaccionado a una música cristiana aquí. Y me apetecía hacerlo y compartirlo con vosotros. Y no he escuchado la música y lo voy a hacer justo, justo, justo con vosotros. Espero que os guste muchísimo, muchísimo el video. Y nada, ahora sí, pasemos al video. Antes de todo deciros que yo soy fan de Evaluna y Ricardo Montaner. En Guinea, por ejemplo, les escuchamos. Yo la conocí con la canción de... La gloria de Dios transforma mi alma. Es sano. Y estaba cantando con Ricardo Montaner. Y yo no sabía que era su padre. Porque en Guinea, como escuchamos todas las canciones así de la gente de Latinoamérica. No sabíamos sus vidas en sí, ¿no? Pero cuando llegué aquí en España, ya supe que era su padre. Y me encantó. Me encantó como eran. Me encantó como tenían su vida como ligada a Dios. Así que vamos a empezar. Voy a buscar por aquí en YouTube. Que me han dicho que se llama Amén. Amén. Está en tendencia en España, número uno, para hacer una canción cristiana. No sé si por qué... Ah, que está Camilo Maurici Evaluna. Buah. Por eso está en tendencia. Están casi todos los grandes cantando una canción cristiana. No sé. Me emociona al principio. Bueno, vamos a ver cómo es la canción. Me encanta, me encanta la escenografía. Es como que cuando la música ha empezado, como que mi alma se ha bajado un poco, ¿no? Es como cuando tú estás en... O sea, cuando estás en mucho barullo y luego te pones a escuchar una música tranquila, cristiana, como que tu alma baja, ¿no? Eso es lo que me ha pasado ahora mismo. Esta sensación en la que he tenido. Pero bueno, vamos a empezar. Ya he empezado. Dios, he empezado a ser mi moza. Así es. Yo me cuidas en medio de la oscuridad. Me encanta, me encanta. Desde este punto me encanta. O sea, como lo hacen tan tranquilo. Y la letra, que eso lo buscamos a Dios cuando... Cuando no tenemos dónde poner nuestros pies. O sea, me encanta. Me está encantando. Es muy sencilla. No hay mucho barullo. Y está en una misma escena. Me encanta como les va pasando la música. Ay, Camilo. Es que no, que nadie se salva si no está en tu reino. Amén, amén. Ayerta a mí que un te pido. Amén, amén. Me encanta, tío. O sea, me encanta. No sé. Es como... No sé. Es como que mi alma se está abriendo en dos, ¿no? No sé mi corazón. Como cuando tú tienes una piedra adentro, ¿no? Y escuchas una canción y te abre. No sé. Pero esa canción tiene algo. No sé. Tiene algo. De momento. Lo que quiero preguntarte. A mí me cuesta por si vuelvo a equivocarme. Que si me caigo está para levantarme. Aunque mis hermanos sean los primeros a escoger. Mis hermanos los errores que tú y amas perdonaste. Que si me caigo. Esto está para levantarme una y otra vez. Y si pierdo el foco. Voy contra el amor. ¡Ay, sin reposo! ¡Sé que aunque te nube conmigo y solo! ¡Sé que aunque te nube conmigo y solo! ¡Yo! ¡Amor! ¡Me encanta! ¡Amor! ¡Ayer también quiero contendirme! ¡Amor! ¡Me encanta! ¡Amor! ¡Cuidademe! ¡Madre mía! ¡Ya! ¿Pero nada? ¡No sé! Es que las canciones cristianas me tocan. O sea, no cualquier canción cristiana, ¿no? la canción es profunda como esta, que no me tengo, no sé, qué bonito, tío, ahora entiendo por qué está en tendencia, es que como que necesito aire, no sé, pero nada me puse mimosa, pero nada me es que yo no puedo con las canciones cristianas, me pueden, cuida de mí, deja mi alma llena de ti, cuida de mí, cuida de mí, a que le temo, cuida de mí, cuida de mí, Me encanta la canción porque es súper sencilla, o sea, no sé qué quiero llorar, pero no hace. Es como que la canción es súper sencilla, no tiene muchas escenografías, se le enseña solo a ellos, la letra es brutal, la base como que penetra, no sé. Esta canción tiene algo. Música Amé, amé, afierta mi inquietud, te pido. Amé, amé, y quítame el dolor. Amé, amé, amé. Pero, Juanito, muchísimas gracias, de verdad. Es una canción muy buena, me encanta. Yo la voy a enviar a mi mamá, que a mi mamá también la encanta. Y perdóname por ser tan mimosas. Yo soy así, en plan, con las canciones cristianas. No puedo, a veces siento que me ahogo. Es como cuando tú tienes la necesidad de que tu alma como que se abra un poquito y tal, ¿no? Bueno, no, no les estoy obligando a nadie de vosotros si no sois creyentes a creer en Dios para nada. Hay personas que tienen sus decisiones y mi decisión siempre ha sido que Dios es parte de mi vida. Eso ya lo sé. Y por eso os quiero desear feliz Navidad, de corazón, con esta canción tan especial y que lo paséis bien. Dios os bendiga muchísimo, sean creyentes o no creyentes. Dios os dé todos los deseos bonitos de vuestro corazón y que traiga existencia todas las bonitas cosas que tengáis en el corazón y que queráis cumplir. De verdad, lo pido, lo pido en el nombre del Señor Jesucristo que os bendiga y nada, espero que os haya gustado muchísimo esta reacción. Y no he leído eso que al final dice, para ver este vídeo tienes que cerrar los ojos. Este no lo he visto al final, pero solo escuchando la canción he tenido que cerrar los ojos porque hay canciones que traspasan el alma. Nos vemos en el siguiente vídeo y pues nada, no quiero alargar más este vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Dios os bendiga y feliz Navidad. ¡Chao!